Y bueno señores, vámonos con una cumbia para la gente que gusta del ritmo de la cumbia en esta tarde Muy en especial para toda la banda de ya de Klawat que también ya nos acompaña hoy en este programa Vámonos, vámonos Panchito, ritmo de cumbia en esta tarde para mi gente de los primeros baños Vámonos desde el principio, vámonos con el acordeón sabroso Al estilo de Colombia Chiquita Venga comisados Esta tarde para toda la banda de hacer las 13 Para mi canalito Chiquito Sonido sin nombre Barrio de Cotito Venga comisados Vamos a bailar sabroso señores Ahora que compre mi maqueta me voy para el monte a trabajar Esta tarde para mi canalito Richard Ahora la banda de la Ramos, mi camisa Ahora que compre mi maqueta me voy para el monte a trabajar Ahora la banda de Pachupita a la verga Para la familia Rodríguez González Este cultivo de la billete pa' tomar un pujerear Vamos a ver Este cultivo de la billete pa' tomar un pujerear Esta tarde para los confanes del sabor Este cultivo de la billete pa' tomar un pujerear Es un cultivo de la billete pa' tomar un pujerear oye que bonito son los poléodos venga con sabor para toda mi gente que es mejor de los baños son para mi carnalito como dice para la gente de Ciudad Pesa oye que sabor que suene la correa un poquito es adalto para toda la familia de Marlas Ochoa de Marlas Ochoa Ciudad Pesa se logra el sonido supercoloso Ayala Rodríguez Gómez que suene la correa venga con sabor esta tarde para toda mi gente que es mejor de los baños para que el pueblo de Guadalajara para que el pueblo de Guadalajara para que el pueblo de Guadalajara se le guste a la montaña y a los estreses y a la planta Georgia una planta Georgia y a los estreses a la planta Georgia para que el pueblo de Guadalajara la estrategia y al mundo de Guadalajara la plástica y a la planta Georgia y a los estreses y al mundo de Puerto Rico El suave la periódico, oye que el sabor, esta tarde para Misa Díaz, para mi compañero de Manza, para el Sinaloa, oye que el sabor, para Orlandito Blanderos, y toda la banda de Coyotecundia, oye que el sabor. Para los compadres, esta tarde para los compadres del sabor, el famosísimo Manza, el Sinaloa, Isaías, y la Camila Rodríguez, solo para, para los fresas. La banda de Manantiales, para los famosísimos Remas, y el Rayado, toda la banda fresa de Manantiales. La banda de Manantiales, para los famosísimos Remas, y el Rayado, toda la banda de Manantiales. La banda de Manantiales, para los famosísimos Remas, y el Rayado, toda la banda de Manantiales. La banda de Manantiales, para los famosísimos Remas, y el Rayado, toda la banda de Manantiales. La banda de Manantiales, para los famosísimos Remas, y el Rayado, toda la banda de Manantiales. La banda de Manantiales, para los famosísimos Remas, y el Rayado, toda la banda de Manantiales.